Free Blot Oh, 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 baby Siempre brillando ¿A poco no te gusta cuando yo te bailo? Oh, 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 baby Te extraño tanto Te bailando sola y eso hay que aprovecharlo Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte capito cerca de mí Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte capito cerca de mí Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte capito cerca de mí Dame, dame, dame solo esta noche Dame, dame solo esta noche Quiero sentirte capito cerca de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!